El día de hoy enseñaré cómo hacer una prueba TED-STUDENT en el programa SPSS. Bueno, esta es una prueba estadística deductiva. Solo sirve cuando se tienen dos grupos, o dos tratamientos. Para más grupos o tratamientos se aplican los diseños experimentales. Bueno, supongamos el siguiente ejemplo. La resistencia a la ruptura de un componente eléctrico constituye una característica importante de un cierto proceso. Un fabricante utiliza un material nuevo de fabricación frente al material clásico. Se recoge una muestra de 10 elementos usando el primer componente y otra de 10 elementos usando el segundo componente. Se pueden considerar a los procesos como dos tratamientos o dos niveles diferentes. Los datos de las respuestas están en resistencia en ON. Bueno, iniciamos en el programa, nos ubicamos en vista de variable. Le damos nombre a las variables. Variable componente y variable datos. Los componentes no tienen decimales, así que los dejamos en cero. Los datos tienen dos decimales, así que los ponemos en dos. En valores etiquetamos para 1 como componente 1 y 2 como componente 2. Damos en aceptar. Damos en aceptar. Nos ubicamos en datos, colocamos los 10 componentes para el material 1 y los 10 componentes para el material 2. Nos ubicamos en datos, copiamos los datos del Word, la resistencia en ON al SPCS. Copiamos los del componente 1 y los del componente 2, el antiguo y el nuevo. Verificamos las variables. Una vez que esté todo correcto, nos ubicamos en analizar, comparar medias y pruébate para muestras independientes. La variable a contrastar son los datos, en este caso la resistencia en ON y la variable agrupación son los componentes. Definimos los grupos. En grupo 1 ponemos el componente 1, el número 1, en grupo 2 el número 2, componente 2. Damos en continuar, revisamos las opciones que estén 95% de confianza, continuamos y aceptamos. Bueno, obtenemos los resultados. Vemos los valores de la media, la desviación quípica, el error. Bueno, la prueba del event da una significancia mayor a 0,05, por lo cual asumimos las variancias iguales. Nos ubicamos en la primera fila, observamos el valor t, los grados de libertad y la significancia, la cual es 0,001. Lo cual es menor a 0,05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula, es decir, que hay diferencia significativa entre los componentes. Al menos uno de estos dos componentes tiene una mayor resistencia. Y bueno, en la medida observamos que el componente nuevo es el que tiene una mayor resistencia. Bueno gente, ese fue el tema de hoy, espero les sirva ahora o en un futuro.